El Deportivo Morón 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 Bien, vos sos consciente Que sos parte de la historia del club Indudablemente sos pasado, sos presente Y seguramente sos o serás futuro El sábado, la verdad, hubo un homenaje Que se pusieron al hombro un grupo de hinchas Porque esto también hay que destacarlo Que esto surge de parte de un grupo de hinchas Que dijeron, te tienen como ídolo Dijeron, también se merece un reconocimiento en vida Y además que lo puedan disfrutar todos Cuando uno va a hacer distintas actividades del club Cuando va a la cancha No es muy común Y mucho menos en el mundo del ascenso Que es, bueno, es otro mundo Distinto a aquellos que Que suelen habitar entidades deportivas Por ahí con mayor desarrollo Un equipo de fútbol de primera Cuando vas a la cancha lo mismo Bueno, a vos te pasó Algo fuerte, ¿no? Realmente Y bueno, cuando hablaste ante la gente Te emocionaste Estaba tu familia allí Estaba tu mamá que vino de Córdoba Tu compañera, tus hijas Te quebraste Pero también sos de esconder esas emociones Sí, sí, sí A ver, a medida que va pasando el tiempo Uno también le va cayendo la ficha en realidad De lo que ha conseguido como futbolista Y por ahí el cariño esto Que la gente siente Hacia uno Mientras estás activo No percibís un montón de cosas Hoy, mirando las cosas Desde otro lugar Es como que Algo pasó, ¿no? Fueron casi 20 años de fútbol En el club Con idas y vueltas Pero, nada La verdad que para mí es un orgullo Es emocionante Que un grupo de hinchas Quiera homenajearte de esa manera ¿No? Con una estatua Nunca Nunca salió en el club En 75 años de vida Exacto Así que nada Imagínate que Yo cuando llegué en el año 2003 Jamás imaginé conseguir Las cosas que conseguí ¿No? Este Y Como te digo Mirando detenidamente Fueron muchas las cosas Que Mientras estaba activo No me di cuenta nunca Y bueno Hoy viendo Números Partidos Goles Campeonatos Este Bueno Creo que Algo se generó ahí Máximo goleador histórico Del Deportivo Morón 160 goles Esto lo hemos dicho En varias ocasiones El jugador con mayor presencia También en el club 430 partidos Que jugaste Esto lo pone a Damián Allá arriba Y aquellos que por ahí Se enojan un poquito Y dicen Y no es el único ídolo Nadie está diciendo Que es el único ídolo Aparte Es todo muy subjetivo Indudablemente ¿No? Pero Los números Hablan a las claras Pero no vamos a entrar en polémica Y cada uno Elige a sus ídolos Este Por el mérito Que le quiere otorgar Vos mientras saludabas Y la verdad Te tomaste el tiempo Más de una hora Firmando Firmando Sacándote fotos Esto que Por ahí a algunos Les puede llegar a molestar O lo hacen cuando están Las cámaras encendidas Y después dicen Bueno nos vamos Vos te tomaste el tiempo Uno por uno A quien te pedía Una firma Un autógrafo Una foto Una selfie Bueno Ahí dispuesto Cuando vos hacías todo eso Viene un socio Vitalicio Histórico Del Deportivo Morón Muy conocido Que ha colaborado siempre Con la entidad Viene Me abrazó Se puso a llorar Y dijo Esto Nunca se va a repetir En la historia De un club Y después dijo Nunca se va a repetir En la historia De Morón Que haya otro Ackerman Pero más allá De las condiciones Que pueda tener Cada persona Bueno digo Hoy un pibe La puede romper A los 17 años Pero es imposible Que pueda estar En un club Del ascenso Ni que hablar Con tu carrera ¿Te imaginas Que hoy un pibe Con 160 goles? Arrancaste Arrancaste Mucho tiempo antes Damián Vos tendrías que haber Nacido un poquito Más para acá Porque aparte Esto también lo digo Damián Le ha ido bien Una persona Con los pies Sobre la tierra Pero hoy Vive con su familia No es un millonario No va por el estilo La verdad que esto también Porque a veces Se crean fantasías Claro Eso es lo que La gente A veces Es prejuiciosa Y piensa que El futbolista Por ser Conocido Entre comillas En el fútbol De ascenso Ya está salvado Y estamos Totalmente Equivocados Nosotros Nada Automáticamente Ni bien dejamos el fútbol Nos tenemos que poner a trabajar Y a empezar a generar Otras cosas Esto es así Los que están salvados Son los muchachos Que están en Europa Que tienen la posibilidad De jugar en otros países Y de Digamos De cobrar en otra moneda Así que nada Lo nuestro es mucho más Más humilde Más terrenal Y nada Tenemos que trabajar Y seguir viviendo Obviamente Bueno Pero Como consejo No trates de ocultar Tus emociones Porque te hace mal eso Tiene que Mostrarte tan cuarzo Del otro día Te emocionaste Y dijiste No hablo más Y bueno Son reacciones Entendibles Pero No seas tan duro No seas tan duro No me cuesta Te lo dirán Te lo dirán seguramente Lo habrán dicho Me cuesta Me cuesta Me cuesta bastante Pero bueno Y tengo momentos Donde por ahí Sin estar con gente Me emociono Pero bueno El otro día Justo hablaba de un amigo Y nada Remarqué esa situación Y aparte ¿En qué momento Te acordaste de tu amigo? Porque en un momento De emoción Quizás un poquito De nerviosismo Había un marco Impresionante Muchísima gente Y sin embargo Al amigo lo tuviste presente Y lo mencionaste Y lo reconociste No Sí Porque para mí Forma parte de tu vida Claro Yo en ese momento Había dicho Que era una de las pocas personas Autorizadas Para hablar de mí Porque conoce todo Conoce mis virtudes Mis miserias O sea Conoce al verdadero Damián Que por ahí la gente No conoce Y bueno Tengo obviamente Una relación muy Muy linda En cuanto a familia O sea Que nada Quise Hacérselo saber En ese momento En público A veces nosotros Somos así Medio duro Y nos cuesta Decirnos cosas Pero bueno Traté de Decírselo ahí En público Muchas de las imágenes Estamos compartiendo Con todos ustedes Fueron registradas Por un amigo De la casa Que trabajó con nosotros O formó parte De nuestro equipo Mejor dicho Durante algunos años Blas de Barro Quien lleva adelante Desde hace No sé cuánto Ya varias décadas Creo que nos gana A nosotros Aguante Gallo Un abrazo Grande Blas Por tu aporte Por el material Que le facilitaste A la producción Siempre muy bien dispuesto El querido Blas de Barro Te mandamos un fuerte abrazo Aguante Gallo Es el programa ¿Sí? Bueno ¿Viste la selección Esta mañana? Sí, sí Qué masazo que nos dieron Qué baño de realidad Sí, sí Creo que Que en realidad No es la realidad De la selección Como jugó No, a mí me pareció Que obviamente Que el resultado Si bien la selección No estuvo a la altura Que nos venía acostumbrando El resultado Ha sido Para mi forma De ver el fútbol Mentiroso Creo que Igualmente Se han cometido Muchos Muchos errores Creo que Desde el minuto cero Argentina Jugó Bastante nerviosa No se sintió cómodo Más allá De haber hecho Unos goles Que fueron anulados Y demás Está impreciso El equipo ¿No? Me parece que sí Sí, sí Quedamos muchas veces Obviamente Adelantados Y no supimos Evitar Las posiciones Adelantadas Y Nada Después en el segundo tiempo Cuando nos hacen Los dos goles Entramos Acelerados No supimos Mantener la calma Desnaturalizó el juego Quizás La selección A lo que nos tenía Acostumbrado Por lo menos En la Copa América Que le sirvió Hasta inclusive Nosotros lo criticamos Cuando Iba ganando Y por ahí Los últimos La última media hora De partido Retrocedía demasiado El equipo Bueno Así lo planteaba El técnico Fue bárbaro Porque ganaba La Copa América Indudablemente Pero Muchos hoy Se quejan De la falta Del recambio En el 9 Que Julián Y Lautaro No pueden jugar juntos Y que por ahí Hubiesen traído otro Bueno Siempre El fútbol Es materia Opinable Nadie puede discutir Las condiciones De Lautaro Ni las de Julián Indudablemente Pero ¿Qué le faltó? Digo A veces El partido Se planifica De una forma Y se da de otra Indudablemente Porque también Hay virtud Del rival No es que uno Juega solo Yo creo que Argentina Tiene una forma De jugar Que El rival Le plantó Un dibujo táctico Y una forma De jugar Que no Supimos Revertirla Nos vimos En un rival Que no nos dejaba Jugar No nos Permitió jugar Y bueno No pudimos No pudimos Hacer otro Otro juego Me parece Que pasa por ahí Y para mí Haber perdido hoy Me parece Que es positivo Porque bueno Para ver la realidad ¿No? Pero Hoy yo por ahí Hablando con amigos Con conocidos Sí Este Decían que Que estaría bueno Un baño de humildad Pero a mí me parece Que un baño de humildad A todo el país Porque en realidad Yo ayer estaba escuchando Exactamente Estaba escuchando Un programa De televisión Y escuchaba Que un periodista Decía que Que la gente Estaba nerviosa Y el mismo periodista Decía tranquilo Que vamos a jugar Con Arabia Saudita Que es Si no es La peor selección Que está en el mundial Está ahí nomás Es que ¿Quién no pronosticaba Una goleada? Sí ¿Vos lo pronosticabas? ¿O tenías pensado Que Argentina hoy ganaba fácil? Yo sí Y creo que Yo pensaba que ganaba Obviamente Yo pensaba que ganaba Sí Sí Pero Pero bueno No hay que subestimar El fútbol Ha cambiado muchísimo Y Se ha emparejado Bastante ¿Qué cambios harías vos? No sos el técnico De la selección Pero digo Con tus gustos Con los que forman parte El plan de no te digo De poner a alguien Que hoy no sea parte De los 26 Pero digo ¿Cómo le jugarías a México Con el mismo equipo? ¿Pondrías los mismos 11 en la cancha? ¿O decís Hago un ajuste En tal o cual posición? No Yo creo que los jugadores Que están en campo Están bien Están bien Falló el funcionamiento Del equipo Obviamente Hoy Pero Te vuelvo a repetir Le va a venir muy bien Este cachetazo ¿No? Como se dice Y está bueno Que sea el primer partido Y que no sea En alguna fase En la próxima fase Está bueno Porque todavía tenemos chance Ahora Si el sábado No ganamos Mejor dicho Perdemos Nos quedamos fuera O sea que Entiendo lo que decís Por donde vas Es riesgoso De todas formas Porque también Lo psicológico Juega acá Obvio que sí Hubiese preferido ganar Hubiese preferido ganar Lo psicológico juega Obvio que sí Obvio que sí Sí, sí Claro Los jugadores de Argentina Obviamente que están Preocupados Porque saben Que también tienen que salir A ganar el sábado Claro Es una realidad Por más que sean jugadores Que están en los mejores Equipos del mundo Los nervios Los tenemos todos Y por lo que uno ve En la cancha No digo lo que pasa En el vestuario Ni en la semana Porque la verdad Los desconozco Pero digo Lo que uno puede percibir En la cancha Messi ¿Es un buen capitán? Lo que uno percibe ¿No? Messi Messi jugando Para mi gusto ¿No? Messi jugando Como jugó Y sigue siendo El mejor Del equipo Sí Pero no Siempre los capitanes Son los mejores Que juegan No Estando lejos De su nivel ¿No? Sí Pero para mí Tiene su forma de ser No ¿Vos fuiste capitán De deportivo Morón? Fui capitán Sí Pero yo A ver Yo siempre lo hablo De esto Y lo digo Yo no sentía La necesidad De serlo No era algo No es importante Que me quitaba Que me quitaba el sueño No es relevante Para Habría que ver Si Messi Realmente quiere ser Capitano Claro Exactamente A ver Los capitanes Normalmente Estamos acostumbrados A ver otro tipo De personalidades Pero bueno Messi Por ser Messi Ya impone Respeto También No necesita Mucho de eso ¿No? De estar Imponiéndose Sí Además Por el solo hecho De ser Messi Lo respeta a todo el mundo Quiero agradecer También gran parte Del material Que estamos compartiendo Con todos ustedes A Mariano García Realini Agustín Álvarez Periodistas De esta casa Que están cubriendo El Mundial Viajaron El pasado fin de semana Están allá De hecho En la señal En esta que estamos Emitiendo Este programa Esta mismísima noche De lunes a viernes Me apuntará la producción Si también Sábado y domingo A las 18 Hay un programa especial Que se llama Somos Mundial Y Dentro de los noticieros De esta casa ¿Cómo? De lunes a viernes Bien Gracias Y también En el espacio Somos Noticias En la En la edición del mediodía Como la de la tarde Allí Mariano Junto a Agustín Realizan El análisis De la jornada La verdad Felicitaciones muchachos Felicitaciones A este canal Por el envío De todos Excelentes profesionales Están haciendo Una cobertura Extraordinaria Así Bueno Sos optimista ¿Vamos a clasificar? ¿Crees que estamos En condiciones de clasificar? Sí, sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Te vuelvo a repetir Esto de lo que pasó hoy Le va a ser bien al equipo ¿Vos Puedes trazar un paralelismo Con algo que te ha pasado En Deportivo Morón? ¿Una derrota así dura? ¿Y que después salieron con todo? ¿No? No tanto Pero bueno Años anteriores sí No sabías No sabías De esta situación Que te tocó atravesar No digo que Me vengo a noticiar Que haya pasado en el club Pero no sabías Que a vos Te había tocado No, no No a mí individualmente No, no Como siendo parte del grupo Sí, sí Algunas que otras charlas También Bueno Un gusto de charlar con vos La verdad Me encanta verte bien Nos vemos seguido Fuera de un set de televisión Pero acá Quiero decírtelo Que bueno La verdad Sos una excelente persona Te merecé lo mejor Bueno Y además Ya están trabajando Un grupo de colaboradores Me integro por supuesto Para lo que va a ser El partido homenaje Que todavía no tiene fecha No vamos a adelantar demasiado Pero se está empezando a laburar ¿Eh? Para el 2023 La idea es Te merecé Es un partido homenaje Para que llenemos la cancha Y podamos hacer una despedida Estaría bueno Estaría bueno No solamente para mí Sino para el club también Sí Está bien Damián Un gusto enorme Gracias Gracias por venir Salud a la familia ¿Querés mandar saludos a alguien? Que te está mirando Sí Mandarle saludos a Emilia Rebeca A Eli Que me están mirando Emilia estaba desesperada Esperando que salga el papá en cámara Así que le mando un beso grande Un saludo para toda la familia Para todas las reinas de la casa ¿Eh? 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 ¿Eh?